Oh my god, ¿dónde estoy chicos? Hola que tal mis hermanos salvajes, bienvenidos a Wolfpack Pro Gaming y bienvenidos a The Forest El otro día hicimos una encuesta en YouTube de qué juego querían ver de Supervivencia como video exclusivo aquí en el canal La mayoría votó por The Forest, así que aquí estamos, The Forest modo solo, modo Supervivencia que es la dificultad más difícil Vamos a seguir el trayecto de la historia y aparte vamos a sobrevivir, a ver cómo nos va en esta nueva aventura También mencionarles que este juego lo subí al canal pero no lo terminé, lo subí con varias personas La serie no me gustó cómo estaba quedando, es muy complicado jugar juegos con otras personas Porque yo quiero que los directos, los videos queden de una forma y cuando lo hago en cooperativo con más personas No me quedan de esa forma, siempre se sale de control, siento que no tengo control con el juego o con el contenido Así que por eso decido irme solo, así que nada chicos, ya saben que si disfrutan este contenido en el canal No se olviden de presionar ese botón like, déjenme sus comentarios y nada, que empiece la aventura Vámonos a nueva partida y nos vamos en Supervivencia Bueno, primero vamos a mostrar las opciones, la gran mayoría de opciones están por defecto, verdad Hay reglas, yo no sé en cuanto a regeneración de árboles, cómo irá eso Yo puse que no, para que sea un poquito más complicado conseguir los árboles y demás Creo que eso le va a aumentar un poquito más de dificultad, verdad Estaba por defecto así, así que no sé si es buena idea Yo creo que eso le agregaría un poquito más de dificultad Permitir destrucción de edificios, claro que sí, eso también es parte de la dificultad Significa que los enemigos van a poder destruirme las construcciones que yo tenga Eso le agrega dificultad, esto no importa mucho porque voy a estar jugando solo Y lo demás ya es comodidad en cuanto a los controles, verdad, cómo yo me sienta Esto son cosas de la interfaz, bla bla bla, sonido, controles, bla 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 Vale, pues nos fuimos modo un jugador, vamos a nueva partida Y nos vamos en la dificultad Supervivencia Dice, rivales más fuertes, Supervivencia dura Vamos allá chicos, porque hay otra dificultad pero está en modo pacífico Aquí no hay enemigos, así que vamos en modo Supervivencia Let's go Y vamos a seguir el trayecto de la historia pero poco a poco Mi prioridad aquí es la supervivencia, tomarlo con calma y ver que tanto podemos sacar de esta serie, verdad Podemos omitir pero no vamos a omitir la cinemática Ya les menciono que este juego yo lo pasé pero fuera de cámara Cuando intenté traerlo al canal fue en cooperativo Y no fue, cancelé la serie o la pausé ahí y ya jamás la continué Fue muy en el principio, todavía estaba no construyendo y demás Pero a mí no, no me gustó como estaba quedando No, no me, no me dio ganas de volver a jugarlo Eh, vale Estamos en un avión aquí, verdad Con arroz y no sé qué será lo otro Y tenemos aquí a un niño que no tendrá más de, de qué, de cinco años y está quedando calvo ya Tiene una entradota, madre mía Pero venga, vamos allá, ese no es el punto aquí, ok No nos salgamos For Timmy Vale, esto fue un regalo que le dieron a Timmy Un libro de supervivencia, de cómo sobrevivir Estamos entrando en turbulencia por lo que vemos, ¿verdad? Abróchense sus cinturones y no se paren de los asientos ¿Y Timmy se paró gente de ahí? Ok Yo me pondría muy nervioso si estaría en ese avión, chicos Oh my God Agarra en la cabeza, Timmy, eh Que va por todos lados esa cabecita Muy bien, pues sufrimos una turbulencia Al parecer nos estrellamos contra algo Llenos de sangre estamos Hay alguien parado ahí Bastante horripilante Y se va Tienes poca energía Come algo o descansa Tienes hambre, consigue algo para comer Ya te digo yo que después de un accidente Lo menos que pensaría yo sería en comer O tendría hambre Estaría cagadísimo de los nervios Estamos llenos de sangre Vale, estas son Muy bien, tenemos una especie de ¿Qué es esto? Como un hacha Una pico hacha, ¿verdad? Vamos a comer Ahí se nos llenó un poquito más la barrita Aquí hay más comida Y Déjame ver aquí Una lata de refresco obtenida Y vamos A comer una más Y ya Muy bien Lo primero que vamos a hacer Vamos a llevarnos esto Yo no sé si esto reaparece, chicos No recuerdo Acuérdense que yo jugué Este juego Pero hace Ya un tiempito No vamos a comer más Vamos a coger esto de alcohol Con esto podremos fabricar cosillas Nueva entrada en la lista de cosas pendiente Vamos a ver ¿Dónde se ve eso? Aquí Equipar Muy bien ¿Cómo lo uso? Espérate Que no Que no A ver Equipar Esto es una lista de pasajeros ¿Qué es esto? Leblanc Pasajeros Sí Aquí están los pasajeros Y Su número de pasaporte Y en el asiento que estaban Y hay uno Que está subrayado Que es el Leblanc Leblanc Se llamaba No será ese Nosotros, gente Parece como que ese es el apellido Muy bien ¿Cómo me equipo el hacha? ¿O qué? Esto ya no Dijimos que ya no íbamos a comer más Vámonos de aquí Que ustedes saben que esto Mientras más va avanzando este juego Más difícil se va poniendo Esta señora no sobrevivió De hecho, esta era la que tenía la picoacha clavada Achicobria obtenido Achicoria Achicoria se llama Muy bien Esto está roto Vamos a ver Que sacamos de aquí Tela Dos de tela Lo primero que vamos a hacer Bueno Después de esto Aperitivo Aperitivo Es Buscar un lugar Para empezar a construir Vamos a empezar a construir Y Y la misma idea que yo tenía Anteriormente La voy a aplicar aquí Que era la siguiente Como estamos en máxima dificultad Los enemigos no pueden destruir Las estructuras ¿Hola? Algún día Venga Vamos a crear una base Un poquito O sea, alejada Cruzando el agua Creo que eso sería lo suyo Dame ver si encuentro más Tela Supongo que ahora mismo No nos van a aparecer enemigos Así que vamos a aprovechar El principio del juego Es un poquito más lento Para avanzar Lo que haya que avanzar Chicos ¿Qué es esto? Hay que tener mucho cuidado Con que tú te comes También, eh Vamos a buscar Una Un lugar Para construir la base Voy recogiendo cositas De mientras Como pueden ver Ok Por aquí definitivamente No vamos a poder bajar Ni de broma Amigos Vamos a buscar Un lugar Por donde podamos bajar ¿Puedo? Déjame ver Ah Para correr Hay que mantener Presionado Ok Vale Pues vámonos Por esta orilla No quiero meterme Mucho por el bosque Porque Ahí dentro Yo no sé Que tan temprano Empiecen a salir Los enemigos Y van a ser Enemigos muy duros Y digamos Que no estamos Preparados ahora mismo Para enfrentarnos Con ellos O contra ellos Muy bien Está cansado Vamos a caminar Tranquilamente Y Oh mira De hecho Allá hay enemigos Ya, eh Lo ven allá A lo lejos Eso queremos evitarlo No bueno Amigo mío Si, o sea Si nos metemos ahí Es una muerte Instantánea Déjame ver Yo lo que ando buscando Una manera de bajar De aquí, chicos Pero Con esta altura No, no creo yo Que me pueda tirar Por ahí Vale Me dice Que abra Sí, el libro De supervivencia Tenemos muchísimas cosas Para construir Un montón de O sea Es el libro De supervivencia De Timmy De Timmy Gamer Muy bien Pero ahora No me quiero adentrar Mucho en eso Yo lo que quiero es Estar en la playa Me voy a sentir Más seguro Deberíamos construir Una balsa Y ver si nos deja Construir allá, eh Yo tampoco Tengo mucha idea Si se puede o no Pero aquí en la playa Me siento un poquito Más Seguro Mira, de hecho Hay otra isla Ya Vamos a ver La otra Porque esta No No me convence Mucho, eh Wow Tenemos problemas Chicos Porque aquí Ya termina Esta ¿Verdad? Y No está mal Esta Mira, de hecho Hay un enemigo allá, eh No sé si lo ven Hay un enemigo allá No sé ni cómo Llegó allá Lo único que no me gusta De esta Es que estamos Muy limitados Aquí O sea Eh No vamos a tener Acceso a los árboles Aquí Aquí ya posiblemente Tenga una Subida Un acceso a los árboles Mucho mejor Mucho mejor que esta Vamos Vamos a volver A intentar subir Gente Dame ver Aquí se ve un bote Un bote Lo primero es Construir una balsa ¿No? Dame ver A mí me encanta La construcción De este juego Siento que Un par de juegos De supervivencia Podrían aprender Varias cositas Una balsa pequeña Necesitamos Cuatro palitos Y siete troncos Y cuatro cuerdas Eh Posiblemente El problema Sea La cuerda Combinar Vamos a ver ¿Cuántas cuerdas Salieron ahí? Eliminar Ok Tenemos Una sola cuerda Y eran cuatro Pues mal vamos Porque necesitamos tela Gente Necesitamos tela O cuerda en sí El cual Yo creo que va a estar Muy complicado Ahora mismo Conseguirla Ah De hecho hay otra Aquí mira Qué buena Una cuerda más Necesitamos dos Cuerdas más Para construir Una balsa pequeña Ah Y ahora ¿Cómo subimos Aquí chicos? ¿Se podrá subir? Déjame ver Cómo salto Eh Todavía no sé Cómo saltar Vamos a ver Los controles Controles Saltar Saltar Con triángulo Ok Mira parece que Sí vamos a poder subir Ok Muy bien Eh Sube 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 Crack Tú puedes Tú eres un Todo terreno Casi Muy bien Muy bien Cada paso Es un avance Descansa Genial Poco a poco Y ahí estamos Genial Vale Pues si conseguimos Dos cuerdas La hicimos Eh Salta Lo único Lo único que tenemos Que hacer Sea lo que sea Que tengamos Que hacer Por aquí Tiene que ser De día Gente De noche Se pone un poquito Más complicado Este juego Este juego Tiene día Tiene día y noche Así que Cuidadito A ver si Conseguimos Cuerda Uh Aquí hay una Tribu de esto Recuerdo que por ahí Suelen haber Cuerdas Creo Creo que estamos De suerte Si no nos aparece Ningún enemigo Oh my god Ahí están Espérate Mira aquí hay telas Al menos Ok Vale Estoy nerviosísimo Soda Me la llevo Dinamita Dinamita Tan temprano Wow Ok Eh Vamos a tomar Una soda Como era Hacia abajo Ahí está Cojo otra Pues mira Yo no sé Si esta cuerda Creo que no No la puedo usar Estoy nervioso Porque en cuanto Me salga uno Frente a frente Estoy frito Ok Aquí hay otra cuerda Le robamos La soda Al menos No sé Donde hay una base Mira aquí hay otra cuerda Ya la tenemos Pero Te van a decir Alfa Ya vete Gente Hay que Sacar provecho A esto O sea Si me voy a arriesgar Voy a por toda Eh Aperitivo Lo siento Pero voy a por toda Toda esta tela Me va a servir Bastante Y si veo Un enemigo Pues No toca Nada más Que correr Mira Aquí hay más Cuerda Ok ¿Por qué saca Este? Oh Cuidado Que viene En enemigo Oh Dios Vámonos Oh Dios Oh Dios Vale Parece que Ahí tenían Un superviviente Colgado No Son muchos Eh Uf Eh Son Demasiado Gente Míralo Vámonos De aquí Yo creo Que Ya tenemos Lo que necesitamos Eh Podríamos Volver En cualquier Momento Más o menos No me acuerdo De la localización Más o menos Yo no soy muy bueno Eh Guiándome ¿Verdad? Soy muy desorientado Eh Pero ahí Ahí ya Vamos Mirando Chicos De momento Creo que tenemos Lo que buscábamos Igual No estaría de más Crear la balsa Por aquí mismo Eh Y crear una base Por allá Y ser vecino Con esta gente No sé Si me vayan A molestar Ellos De todas Maneras Vamos a ver A lo mejor Por este lado Podría ser Es que está Difícil Allá hay una orilla De aquel lado Está difícil El área Yo lo sé Pero eso es lo que yo quiero Que sea un área Difícil al principio Y ya luego Vayamos creando La base Pues vamos a ver Espérate Esta no es Eh Balsa pequeña Miren lo que adoro yo De la construcción Chicos R1 Para voltear Ahí está Ahí le vas poniendo Los materiales ¿Verdad? Y vamos viendo Cómo se van Construyendo Necesitamos Troncos El cual tenemos Que picar Un par de árboles ¿Verdad? Antes de que llegue La noche Piedra Estamos a full Ya Por eso No recoge más Y cuidado Yo no recuerdo Los árboles Te matan Aquí Creo yo No No me hagan Mucho caso Ok Cuidado ¿Hacia dónde Va a caer eso? Debería caer Para otro lado Pero bueno Oh my god 10.000 vueltas Muy bien Y claro Tenemos que llevar Los troncos Uno por uno No se crean ustedes Que esto es Recoge 10 troncos Ok Ahí está Ahí vamos Ya construyendo La balsa Es una balsa Muy sencilla Pero es lo que Miren Como pueden ver Ya se está haciendo De noche Yo creo que Llegando a esa isla De noche Estamos muy a salvo Ahí Tenemos que irnos De aquí ya Urgente Necesito 5 troncos De esto Tomás ¿Qué les parece? Oye Pero se hizo De noche Súper rápido Y esto No está Listo No No me gusta Que no está Listo No me esperaba La noche Tan rápido Pensé que podía Me iba a dar El tiempo No me voy a dar El tiempo para Terminar esto E irme a la Hacia donde va a caer Esto E irme a la isla A explorarla bien Ok Como ese arbol Uy Uy que me cae Que susto Me dio Vale Ya empiezo A desorientarme Aquí Porque La balsa Esta Se me está Perdiendo Muy bien Por suerte Al día Uno Pues no hay Tantos enemigos Es lo bueno Por eso es que Hay que aprovechar El Los primeros días Y hacer lo que vas a hacer Rápido Porque ya Luego Vienen llegando Enemigos Que yo no sé Ni cómo lo voy a matar Muy bien Vamos Cuánto tronco Me falta Ni siquiera Quiero ver ya Descansa Y vamos a escuchar El entorno La naturaleza Como ven Me está bajando Mucho el hambre Pero no me preocupa Porque tenemos Un montón de comida Que robamos Aquí hay otro ¿Cuánto me falta ya? Unos tres tronco más Dos troncos Perfecto Como les digo La construcción De este juego Siento que es Muy limitada O sea Podría tener más Otro tronco Por aquí Muy bien Está muy limitada Pero claro Es un juego De supervivencia Con historia Ojalá El nuevo Que salga El dos Tenga mucho más Supervivencia Y no sea Y no sea Y no sea tan Limitado Nada más A la historia Lo bueno De los juegos Supervivencia Es las opciones De supervivencia Que tú tienes O sea No No nada más Historia Vale Y no Y no me llenó Tanto Solo la mitad Pude encontrar Más aperitivo Pero llegaron Los Los caníbales Eso Cuidado La comida Al principio Va a ser muy difícil De conseguir Ya les digo yo Muy bien Ahí está La balsa Vamos a tener Que comer Oh Y lo puedes asignar Eso A un botón Ok Está asignado Al Al Hacia abajo La cruceta Hacia abajo Oh mira este No llegó Del cielo Nos cayó este Mira las plumitas También Que me sirven Este pajarito Quiso morir Chicos Que quieren que les diga Vamos a conseguir Para un hoguera Pero la hoguera Si la quiero hacer En la isla Ya Lo único que no me Quiero mover Así de noche Chicos No sé Cómo hacerle Ahora Quiero irme A la A la isla Lo más Hacia la derecha Que se pueda ¿Verdad? Para que quede Muy a par De De la base De ello La tribu De ello Y claro Esa no va a ser La única tribu ¿Qué es esto? Esto es una tortuga ¿Eh? Uh Una tortuga Espérense Tengo que matarla Necesito Su caparazón Muy bien Y un trofeo Ok El trofeo No sé qué hacer Lo voy a dejar aquí Trofeo más raro ¿No? La cabeza De la tortuga Eh Pues tenemos Un caparazón De tortuga Y tenemos Dos carnes crudas La podemos cocinar En loguera Eh Aquí está el caparazón De tortuga Y ese caparazón De tortuga Lo que Podemos hacer Es ponerlo Vamos a hacer Algo como que Para Para Que apare La lluvia Cuando llueva Claro Y esa agua No la podemos tomar Directamente Aquí Por ejemplo Esta agua No te la puedes tomar así Creo que ni la opción Te la da Hay unos laguitos Por ahí Por el Dentro de Del bosque Que si te la puedes tomar Directamente Pero te baja vida Si no me equivoco Eh Hay que hervirla Entonces para hervirla Necesitamos una olla Es todo un show Con este caparazón Nos resolverá eso Vamos a ver si lo encuentro De hecho Ahora que no estamos Haciendo nada Yo lo que estoy esperando Gente Es que Se haga un poquito Más de día Y poder ver La balía Hay muchos animales Bueno Varios animales Aquí Eh Dame ver Espérate Aquí está La hoguera Fogata ¿Cuál es la diferencia Entre hoguera y fogata? Supongo que la hoguera Va a ser De un solo uso Ni idea Ya luego vamos a ir viendo Tenemos jardín Guardapalos Vamos a ver Donde está Lo de Lo que le digo De la tortuga Recolector de sabia Vamos a ver Vamos a ver Silla Mueble Bla 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 Aquí hay para hacer trampas También Eso es muy bueno Solo que tenemos que tener cuidado Porque podemos caer En nuestra propia trampa Eh A ver chicos No lo vi Busco nuevamente Supone que debe estar por aquí What? ¿Qué pasó? Espera Si sigue grabando esto ¿No? No sé por qué La pantalla De repente Se fue a dormir Si está grabando ¿Qué pasa? Ah Aquí lo vi Mirenlo aquí Recolector de agua Es esto Necesito cuatro palitos Y un caparazón de tortuga El cual ya Prácticamente Lo tenemos hecho Eh Piedra pequeña Obtenida Uh Otro más Para la saca Trofeo A ver Ese trofeo Si lo puedo guardar El pico Es la cabecita De la pobre ave A ver si hay más plumas Creo que con esas plumas Se creaba flecha Si no me equivoco Vale Lo bueno es que no me han venido A atacar Ya se está haciendo de día Así que vamos A coger rumbo No Hola Ok pero ¿Te quieres subir? Ahí está Vale Es que lo estaba empujando No sé por qué razón Dice que tengo frío Haz fuego para secarte Vale Oh my god Espérate Crack de cracks ¿Cómo muevo esto? Gente Ya estoy muertísimo Qué bien gente ¿Qué quieres que le diga? Ya la liamos Haz fuego para secarte Estaba evitando Este tipo de cosas Pero es lo que hay Déjame ver Donde está la hoguera Aquí Hoguera básica Pues vamos a hacer Una hoguera básica Y la hoja ¿Cómo la consigo? Amigo mío Mira hay una ardilla Un conejo No sé que sea eso Pues mira De noche No es como que Vemos mucho aquí ¿Eh? En serio Tengo que secarme Igual no está mal Crear esa hoguera Espérate Espérate Ah Pero estos pájaros No se quieren Gente Recoger la pluma Esto viene Y se me ponen ahí ¿Verdad? Para Apoyar la causa Vale No recuerdo Cómo se consiguen Las hojas Vamos a leernos El libro de supervivencia Déjame ver Tiene que Haber algo por ahí De dónde se consiguen Las hojas Trampa de hojas Muy bien Armadura frío Bla 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 De momento Ahora El No me está bajando Vida Ok Hay un montón De notas Pero nada Relacionado A dónde se consiguen Las hojas Ah Vale Pegándole a las Ramas Esa Ok Había una Ramita ahí Como unos arbustos Lo único que no Quiero subir Para allá Esta Vamos a pegarle A esta Hoja Obtenido Genial También palitos Y pues No me queda De otra Escuché ruido Estoy escuchando Ruido Gente Ah Es este Que cabrón Muy bien Ya tenemos Las hojas Que necesitábamos Para una hoguera Y a ver Si amanece Porque ando Medio nervioso Ya gente Ok Vamos a encender Aquí Y ahí Agregamos La carne Verdad Para que se haga Como era Para tomar La soda A ver Esto es para Esconder el alma Muy bien Sacar la encendedora Y ahí ya Nos tomamos Una soda Aquí podemos Ya comer Una carne Claro Salió una Bien Ya Ya está amaneciendo Es lo bueno Vamos a comer Otra Vale Si no me la Quiero comer Si nada más La quiero agarrar Oh my god Toma Eh Ok Métete al agua Crack Estoy muertísimo Que me arrastraron Yo no sé Oh my god ¿Dónde estoy ¿Dónde estoy Chicos? ¿Qué dices? Ok Uf ¿Y ahora qué hago? Me corto la pierna Bien Tiene pocas energías Ok Pues estoy metido En una cueva Esto es muerte Oh my god A ver ¿Puedo subir O puedo seguir Por aquí Por la cueva? Déjame Curiosear un poco Cráneo obtenido Muy bien Mapa Mapa de la cueva Obtenido Ok Medicina Vale Que tenía Medicina Gente Oh Puedes sacar El mapa Y todo Vale 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 A Jelous god Punish A parent's Fall On the air ¿Qué? 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 ¿Qué decía ahí? Mapa de la cueva No sé qué Ah Mi inventario Lo mantengo Eso es bueno Eso es bueno Gente Oh Ya me empezaba A doler un poco Pero si mantengo Mi inventario Al morir Genial Nada más Vengo a A curiosear Un poquito Gente Y me voy ¿Verdad? Tampoco Nos queremos Pasar mucho Tenemos mapa De la cueva Y demás ¿Qué es esto? Brújula Una brújula También Otro cráneo Y ya se Ok Podríamos irnos De aquí ¿No? Yo no sé Si sea De noche Como que Suenan enemigos Aquí Ok Tranquilo Vamos A curarnos ¿Verdad? Comer Medicina Muy bien Oye Pero eso no te cura Ni madre O te cura Con el tiempo A ver ¿Será que te cura Con el tiempo? Bueno De mientras Puedo robar Un poquito Más De tela Mira 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 Que locos Vamos a robar Un poquito Más De tela Chicos ¿Será esta La misma tribu En la que Estábamos Anteriormente? Lo dudo Se ve Un poquito Diferente Bengalas Muy bien Oye Pues hasta Me combina Un poco Morir Gente Unas cajas Placa base Obtenida Nos convino Morir Vamos a ver Que más Podemos encontrar Aquí No me fijé Pero Creo que La vida Se va llenando Poco a poco Gente Bengalas Muy bien Ok Lo siguiente Ahora es Oh my god Que era eso Crack Uf Que susto Me dio La iguana Esa Eh Lo siguiente Ahora es Yo sé que estamos En la playa Uh Uh No Ya de su madre No tengo energía Loco Atrás Eh Ahí viene Te voy a tener Toma Cuidado eh Vamos alejándonos No No Esta no me va a dejar Tranquilo Ya se le cayó Un diente Ya A ver si me deja En paz Ya te rompimos Un diente Y ya dejémoslo así Vente Tómala ahí Te lo dije Otro diente Otro diente Al suelo Pues mira Espérate Me la llevo Me la llevo Porque esto Que yo recuerde Es comida A esta Posiblemente Voy a tener Que dejarla Tirada Me está Haciendo la vida Más difícil Venga Me la iba a comer Recogemos Hoja De mientras Espérate Dos de hoja Obtenido Solamente dos Ahí hay otra Cueva Ok Quemamos dinero Porque así andamos Nosotros eh Y claro Solamente a mi Se me ocurre Crear La Fogata Esta Cerca de Del agua Ya quiero Coger mi balsa E irme de aquí Dame esta piedrita Es que me voy a tener Que mojar Otra vez Para Para mi balsa Chicos Mira es que ando Con frío Oh my god Vale Déjame ver Si puedo saltar Esto Tres Dos Uno Y No Igual me mojé Oh dios Eh Eh Como me subo A la balsa Esta gente Hola Ahí estamos Pues dale Pa' donde sea Hola ¿Hola? ¿Qué? Otra vez Entonces a volver a empezar Desde cero Nueva partida Claro Porque Es que tienes que guardar La partida Ay Dios Pues que bien Que bien chicos Todo fue un sueño Eh Se me hace increíble Este comienzo Increíble Este comienzo O sea Ya perdimos todo Tenía que guardar La partida Creando un Refugio Una Algo ¿Verdad? Para poder guardar La partida Y cuando Muriésemos Como ahora Por segunda vez No nos pase Lo que nos pasó Ahora Que perdimos todo Ahora si Que perdimos todo Eh La verdad Lo triste del caso Es que no se que me mató Ahí El frío Eh Yo estaba montado En la balsa Listo para ir a la Isla que vimos Pero no se que paso Que quiere que les diga Ok Aquí está el intento Número 3 O 4 Esta vez Vamos a ser un poquito Más cuidadoso Porque ya Ya vimos Que se pone bien complicado Vamos a tratar De no morir Eh Y la verdad Es que Si me gustaría Crear mi Mi base Allá Donde La teníamos Ubicada Vamos allá Chicos Vamos allá Que esta es la buena Carajo Tantas cosas Que tenía Que teníamos Eh Un montón De cosas Teníamos ya Caparazón Cuerdas Pero no pasa nada Se me ocurrió Una idea Y es que En este avión Al menos Para ubicarnos Vamos a hacer Como que Estamos creando Algo aquí O de hecho Deberíamos crear Algo aquí En verdad Hay una manera De Como cancelo esto Hay algo Donde puedes crear Como un tipo De bandera ¿No? Palo marcador Vale A esto me refiero Vamos a ponerlo aquí Y al menos así Ya no tenemos El problema De que Si morimos Para ubicarnos Los lugares Ya con eso Ahí nos guiamos El es algo Que vamos a necesitar Bastante La verdad A ver si Encontramos La tribu esa Ya más tempranito ¿Saben? Déjame ver Si encuentro Maletas Por aquí Oh my god Este Uf Ahí lo tenemos A este crack Ok ¿Qué le quitamos ahí? Piel de lagarto Ok Y el trofeo Bueno Tenemos buena carne Ahí este crack Me pasó por el frente Tenemos una suerte Con eso Pues vamos a terminar De construir esto Ahí está Y le vamos a poner Bandera Azul ¿Verdad? Como nuestro Punto de De partida Ahí Muy bien Aquí encontramos Un campamento Y encontramos La olla Vale Este campamento Aquí podemos Guardar ¿Verdad? Este es el lugar Donde puedes Guardar Y también Te puedes crear Alguno Seleccionar Sobrescribir Claro que sí Y ahí está Guardado Gente Vamos a ver Si aquí no hay nadie Hay un conejo Aquí Pero esto es Imposible Uf Nombre Tómala ahí Monster Ay mi madre Yo esperaba Que no O sea No me esperaba Que lo íbamos a matar Es que hay que mirar Hacia abajo Para pegar Hacia abajo Hay que tener eso Muy en cuenta Esos son como Campamentos Ahí también Pero esos son Campamentos de humanos Y esto Uf Yo le llamo Tribu a esto Pero no sé En verdad Que son Vamos a revisarlos Los dos Y esperar Que no haya nadie Coger la tela Que se pueda Un atuendo Ahí Muy bien Tenemos una camisita ¿Por qué no? Y a coger La telita Que podamos Es que la tela Le vamos a dar Mucho uso Chicos Hay otra pata Aquí eh La puedo coger A ver Ok Otro Otra pierna Obtenida Y otra más Aquí ¿Cuánta podemos Llevar? No Esa ya no la podemos Llevar Parece que Dos pies Podemos llevar Muy bien Muy bien Me da la opción De tomar agua Pero el problema ¿Qué es esto aquí? Lanza débil Obtenida Vale Tenemos una lanza Chicos Yo no sé Yo no sé Si la lanza Era mejor Que esta hacha Muy bien Ya Nos va a coger La noche Esto se puede comer Déjame ver Déjame ver Muy bien Perfecto Perfecto Vamos a aquel Campamento Ya que estamos En lo que Encontramos La orilla Donde queremos Estar Hay que Ir sobreviviendo Vamos a intentar Bajar Por aquí De hecho Vale No me bajó Vida Eso es bueno A ver Si el frío No empieza A matarme Gente Uf Ahí vamos Ok Recupérate Pero Creo que este Es el lugar Y si no es El lugar Pues va a ser El lugar Dame ver Yo recuerdo Que creé La balsa Si Este tiene Que ser El lugar Dame ver Eh Si Creamos Como un hoguera Aquí Luego la balsa Era aquí Este es el lugar Si o si Oh yeah Si mira el tronco Ahí Si Yeah 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 Baby Pues Manos a la obra Vamos a ver Si Esta vez Hacemos las cosas De mejor manera Donde estaba La balsa Señales Balsa pequeña Está en barcas Muy bien Ahí No me No me Haga crearla Muy lejos Nos quedamos Sin cuerda Pero eso no es problema Porque Podemos crear Cuerda Combinar Espérate Combinar Eliminar Esto Y Combinamos Muy bien Vale Pues ahora Los troncos Chicos No me está bajando Vida Es lo bueno Lo que vamos a hacer Es Vamos a crear Un hoguerita Por aquí ¿Verdad? Un hoguerita Dame ver Donde estamos Hay que pasar Un montón De cosas Hogera Básica O una fogata Podemos crear Una fogata Aquí Y luego Una en la base Porque Prácticamente Esto es lo que Tenemos ahora mismo Muy bien Me hacen falta Dos piedras Y esto va a estar Fácil de conseguir Boom Y ya Creo que Esta no se pierde ¿Verdad? Encendemos esto Le metemos Ahí Hojas Con R1 Ah No Con R1 Tú cambias A las cosas Que quiere poner Pues vamos a poner Ahí Un par de patas Que nos vamos a comer Ahora Y tengo Sodita Ahí Tomar Espérate ¿Puedo tomar Con Ahí está Ya me tomé Una Agregarle fuego A esto Con la soja ¿Verdad? Pues mira Tenemos una pasta Una pata lista Para comer Eso no me llenó ¿Eh? Lo que sí Me bajó vida Había que secarla Crack Esa pata Había que secarla Ahora que me acuerdo Eh Vale Si No era Como ese así Cocinado Si Me está bajando vida Y ni siquiera Me sube El hambre Vale Eh Pues lo próximo Es Cocinar El lagarto Este O el conejo A ver Espérate Que esto es para cambiar Ahí está Muy bien Ahí estamos Cocinando la carne Esta No me acordaba Que esa Pata Había que Disecarla Chicos Seguimos cortando Esto Muy bien Me encanta La animación Me encanta La animación De talar árboles Dame a ver Ya está Esto Si Esto Si me llena Chicos What Como que se ahoga ¿No? Al comer esto Muy bien Ahora estamos Al 100 Vamos a poner Estos troncos Ahí Para la balsa Ahí está Construido Comemos Esto Último Tomamos Agua Y Nos vamos Yendo ¿No? A ver Si no me pasa Lo de antes Chicos ¿Cómo Se usa Esto? Así ¿Verdad? Ahí vamos Lo único Que no veo Una mierda Casi No se ve Nada Seguro Que no hay Una ballena O algo Que no moleste Aquí Vamos A esta Isla De aquí Y a ver Si se puede Construir ¿Eh? Porque no No tengo ni idea Si se puede Construir Tanto Batallar Y no sé Si se pueda Construir Aún no estoy Seguro Si es esta La que yo Quiero En la que Quiero Construir Muy bien Está amaneciendo Eso nos va a ayudar Bastante ¿Cómo Dejo De Vale Claro Claro que va a ser Un coñazo Traer la madera Aquí Gente Ahí se ve La hoguera Que creamos Esta es ¿No? O es Aquella O podríamos Usarla Las dos No hay Límite Aquí Lo que me Gusta De esto Es que Como estamos Jugando En Dificultad Máxima Chicos Esta Me va a dar Vamos a dar Una vuelta Por allá Esta Me va a dar Una gran Ventaja ¿Sabes? Sobre los Enemigos Porque aquí No pueden Llegar Ellos Que yo Sepa Ok Vamos a matar Esa ave Que antes Teníamos Un montón De De Comida Casi Vale Va a aterrizar Y ahora Donde va a morir Casi Pum Ahí está Cazador Profesional Chicos Como anda La pluma Aquí Esa Yo paso Vale Pues ahora Que se ve Mejor Definitivamente Este La Isla Yo Recordaba Una Como más Estaba Más Plana No sé Si era Esa Pero vamos A ver Si se puede Construir Aquí Refugios Cabaña De Madera Cabaña Pequeña Jardín Trineo De Tronco Estante Suelo Personalizado Base Personalizada Vale Esto puede Llegar a ser Un poquito Complicado Si se puede Construir Lo bueno Pero Pero llega A ser Un poquito Complicado El tema De los Suelos Personalizado Y todo Eso Pero es Que Creo Que es Lo mejor Porque Espérate Siempre Le doy A lo Que no Es Cuando Tú Eliges Una Cabaña De Madera Y Está Super Limitadita O sea En tamaño Pero Tampoco Lo veo Mal Porque Aquí Los Enemigos No Tienen Acceso Sabes No Es Mala Idea Crearme Algo Pequeño Y Ya De Ahí Si Quiero Ir Agrandando No No Se Si Se Puede Agrandar Esto Es La Cosa También No Se Se Puede Agrandar Chicos Pero No Se Me Me Gusta Más Porque Esta Esta No Te Va A Dar Problema A La Hora De Crearlo Esta Ya Está Creada Y Así Se Queda Yo Creo Que Me Voy A No Me Voy A O sea No Voy A crear Una Base Personalizada Chicos Puede Que Esto Sea Buena Idea Y Ya Puedo Agrandar Ahí Si Quiero Hacerme Una Granja O Lo Que Sea Pero De Mientras No Es Mala Idea Crearme La Pequeñita Así No Lo Único Que Queda Raro Aquí Se Puede Eliminar Esto Espérate Como Que Quedó Raro Espérate Que Siempre Le doy A Lo Que No Es No Quiero Que Quede Raro Quiero Que Quede Bien Vamos A Ver Aquí Muy Bien Siempre Y Cuando Yo Puedo Entrar Sin Problema Es Que Está Bien Pequeña Estoy Pensándomelo Porque Está Pequeña Ilimitada Déjame Ver Cuáles Son Las Opciones Chicos Espérense Si Creo Una Personalizada Refugio De Casa Que Es Refugio De Casa Bueno Si Me Creo Una Personalizada Paredes Personalizada Tejado Personalizado Base Personalizada Escalera Plataforma Pared De Piedra Vale Eso Posiblemente No lo Necesitemos Por donde Estamos Creando La Base Déjame Ver El Tema De La Base Personalizada Verdad Muy Bien Miren Por ejemplo El Suelo Sería Este Esto En la Base Personalizada Cuanto Necesitas 62 Nada Más Para El Suelo 62 Troncos Pero El Espacio Está Exageradísimo Que quieren Que les Diga Me Gusta Más Así Vamos A crear Algo Pequeño Una Una Caja Donde Quepan Troncos Y si Nos Creamos Una Casita Pequeña Antes De Todo Esto Porque Esto Va Para Largo Va A ser Muy Complicado Si No Nos Creamos Una Casita Pequeña Cabaña Pequeña Con Trece Troncos Mira Algo Aquí Verdad De Mientras Aquí Al lado De Esta Para Guardando Cosas Porque Este Proyecto Va Tomar Tiempo Pero Está Bien A mi Me Gusta Que Tome Tiempo Pues Ahí Está Tenemos Que Crear Trece Troncos Ven Acá Crack Uf Casi Ah No Se Quiere Morir Si O Si Quiere Darnos Carne Muy Bien Gracias Espera Que Aquí Hay Más Pluma Soltamos Esto Quiero Que Sea Una Serie Que Dure Así Que No Pasa Nada Si Nos Pasamos Un Poquito Con 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 Y Demás 13 Tronco Necesitamos Vamos A ver Si En Esta Balsa Uh Mira La Tortuguita Aquí Amigos Míos Me Gusta Lo Siento Tortuga Lo Siento Hora De Morir Ahí Está Dame Tu Caparazón Y Tu Carne Y Claro Tenemos Un Trofeo Ahí Eh Que Fue Lo Que Me Puse Que Me Acabo De Poner Ah Vale Guardado El Hacha Muy Bien Pues De Mientras También Vamos A Necesitar Crear Una Hoguera De La Que Creamos Allí O No Esperamos Mejor Es Que No Vamos A Necesitar Una Hoguera Casi Ya Mismo Bueno A ver Que Tanto Le Avanzamos Porque Quiero Que La Hoguera Este Aquí Dentro Puede Ser Vamos A Ver Si Puedo Crearme Aquí Porque Vamos A Necesitar Traer Troncos A Saco Un Trineo Definitivamente Pero El Trineo Lo Vamos A Crear Allá De Aquel Lado Guardapalos Guardatroncos Un Guardatronco Lo Podemos Poner Aquí Arriba Espérate Si Si Que Buena Loco Vamos A Girarlo A A Cuántos Guardatroncos Podemos Poner Porque Vamos A Cargar Un Par De Tronco Espérate Ahí No Que Queda Alineado Loco Vale Lo Más Hacia Afuera Que Se Pueda Que No Se Vaya A Buggear Claro Ahí Está Necesitamos Más 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 Palito Pero Eso Lo Conseguimos Allá Y Vamos A Crear Otro Por Aquí Muy Bien Pues Vamos A Construir El Guardapalos Sé que me puedo Crear Otra Balsa Gente Pero Tenemos Que Empezar Tranquilamente Vamos Hacia La Victoria Veo Otra Tortuga Ahí Que Buena Muy Bien Rema 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 Al Menos Yo No Sé Cómo Será El Asunto Pero Creo Que Voy A Estar Tranquilo ¿Qué es eso? What? Espérate un momento Había como un tronco Mira ¿Qué significa ese tronco ahí loco? Ese Ese palo Amarillo Que miedo ¿Eh? Yo Ahí no entro ¿Eh? Venga Muy bien Creo que me voy a quedar Esperando la La carne Bueno Voy a por estos palitos Para seguir construyendo Los guardatroncos Y ya con eso Vamos a cruzar ahí Un par de troncos De mientras Va a ser nuestra forma De hacer las cosas Hasta que tengamos La tirolesa Tenemos dos palos Ok No No quiero picar Cualquier arbusto ahí Se me va a ir Mucho tiempo invertido En construcción Pero hey Creo que va a estar divertido Deja la comida ahí Me llenó bastante eso Tampoco está la cosa Como para desperdiciar comida Y Vale Esos troncos Se pueden quedar ahí Ahora mismo Necesito palitos Para los guardatroncos Vamos a conseguir Todo lo que se pueda Vamos a tener que Exponernos un poquito Aquí arriba Lo malo Saben que es lo malo Dentro de todo esto Que pusimos Que los árboles No se puedan No puedan Refawnearse Lo cual cuando Acabemos Esto aquí Vamos a tener que Buscarnos la vida Para otro En otro lugar Empieza a llover Sería bueno Si hubiésemos tenido La cosa de parar El agua Creada ya De hecho Y si me la creo aquí ¿Verdad? No sería mala idea Creármela aquí Chicos ¿Dónde estaba? Me cuesta encontrar Esto Aquí está Pues ahí está Y ya de ahí Eso va acumulando Agua ¿Verdad? Según va pasando El tiempo Y como No ¿Qué haces? Loco No empujes eso Vale Es que ya no tengo Reunir palos Tengo Cuatro Cuatro puestos Ahí De veintinueve No sé a qué se refiere Con veintinueve Ok Aquí tenemos un guardatronco Completito Espérate Y me faltan Uno Dos Tres Nueve palos Uno Dos Tres Cuatro Cinco Seis Siete Sí Me lo dice ahí Nueve palos Otro viaje Para los palos Y ya tendríamos Los guardapalos Ahí completos De hecho Esto Para que vean Cómo va a funcionar Esto lo podemos subir Ya Aquí gente A este guardapalo Boom Ahí está Esperemos que el botecito Este La balsa Aguante Ok ¿Qué es lo que me marca? Ahí está Muy bien Tenemos dos guardatronco Ya No recuerdo cuánto tronco Le cabía A cada uno Ahora lo vamos a averiguar Vamos a comer Eso no me llenó Ni madres ¿Eh? Uf Vamos a no ignorar What the Se están muriendo De sed Vale Ok Pues eso es lo que me bajó vida La sed Porque me parece increíble Voy a mitad de vida Gente Ok Dame a ver A ver si terminamos El refugio ese Porque no me siento Muy confiado Si morimos Estamos otra vez En lo mismo ¿Eh? En la misma pendejada Chicos Vale Pues lo que voy a hacer Es mover La balsa Chicos Porque Ya me está costando Bastante Llegar hasta acá Eh Más de lo que Debería ¿Saben? Entonces Uy Ahí hay otra tortuga Esa tortuga No sería mala idea Espérate ¿Hacia dónde voy? Oh my god Espérate ¿Y por qué? What the ¿Qué acaba de pasar? Mi tronco Crack Dame a ver Dame a ver Si lo puedo Recuperar Muy bien Uf Ahí está Hay que tener Cuidado con eso Eh Empuja la balsa Acabamos de coger Una piedra No sé por qué What? ¿Puedo tirar Una pedrada? ¿Qué es esto? Oh pues mira Pedrada A pedrada Vamos a matar A los tipos Esto gente Vamos a orillar Esto aquí Y de aquí Creo que va a ser Nos ahorramos Un poquito De De energía ¿Verdad? Vale Ahí está Hay que dominar Bien el sistema Este chicos Vamos a tomar Agüita No tenemos agua Eso es mala noticia De hecho Muy mala No tenemos Nada de soda Uf Pues que mal vamos Amigo mío Ok Comemos Yo no sé Que carne Es esa Pero no me está Llenando Nadita Y a ver Si llueve ¿No? Estaría genial Si lloviera Vale Pues Necesitamos Como cuatro troncos Más Yo corté aquí Un par de árboles Habrán troncos Tirado por ahí Me está preocupando El tema De la sed A ver Cómo le hacemos A ver si tenemos Suerte Y exploramos Un poquito Y encontramos Agua Déjame ver Si el caparazón Agarró algo Porque no es justo Tampoco Uf Y nos estamos Muriendo De sed Otra vez A ver A ver Amiguito Si poquito Venga Uy Me llena Vale Vamos a crear otro Ya me emocioné Uno más Aquí al ladito Ahí está Dos Tenemos dos ahí Y si Y si vemos Tortuga Pues tenemos Que reventarla Para seguir Porque En verdad Necesitamos Esos Bebederos ¿Cómo se llaman? Espérate Se llaman Recolector de agua Muy bien Esos recolectores De agua Los necesitamos Allá En la base Principal Pero de mientras No vamos a tener Base principal De momento Así que No ¿Qué dices? ¿Qué dices? ¡Qué mentira! Y otra tortuga Muy bien Le dije Que aquí No íbamos Tener problema Consiguiendo Tortugas Gente Es lo que hay Para sobrevivir Es lo que hay Dame el caparazón Y a comer No No podemos comer Todavía Ok Vale Ya tenemos Aquí unos Sorbitos De agua Posiblemente Me cree un Bebedero Allá Esta vez En vez de aquí ¿Verdad? Para tener En todos lados ¿Y esto Por qué No se está Cocinando Chicos Trozo de carne Pequeño Obtenido Poño Y me quemo Loco Qué asco Métele hoja A eso Como que le está Costando Cocinarse Claro Es que La lluvia También nos está Liando muchísimo El asunto A ver Si mantenemos El fuego Ahí Ahí está Hay una Ya lista Para comer Y ahí Están Las dos Muy bien Oye Te llenan Bastante Y no Lo puedo Coger Esto Para llevarme O sea Tengo que Comérmelo Sí o Sí Parece que Tengo que Comérmelo Ven acá Tú Coño Espérate Espérate No Me troleó Loco Ahí está Tira eso Y Esta pluma Para cuándo Va a caer Bien Ahí está Chicos Pues miren Pinta muy bien El asunto Porque tenemos Ya Agüita Ahí No es mucha Pero nos va a servir Y ya Ya tenemos Poquita carne También Y un caparazón Extra Para poner Allá Y aquí Y los que Vayan saliendo Muy bien Pues Vámonos Y las aves Que van llegando Me van a hacer Un tremendo Paro Giramos esto Y vámonos A la victoria Mira Ahí hay Varias aves Más Pero yo Paso Vámonos De aquí Ya Muy bien Ahora si me puedo Llevar un tronco Y lo vamos a poner Primero dijimos Que la casita ¿No? Muy bien Son Trece troncos Ahí va cogiendo Forma Chicos Que gusto Da poner Los troncos De esos ¿No? Me encanta Que va cogiendo Forma Vamos a tomarlo Con calma Porque La energía La tengo Super baja Como que Tiene que descansar El crack ¿Eh? Creo que no Podemos crear Una sillita Para descansar Pero no recuerdo Que piel Necesitaban Si ya la tenemos O no He matado Varios animales Así que A ver Que tal Ahí va quedando ¿Eh? Ahí va quedando La puerta Quedó de este lado No pasa nada Está bien Quedó de Con vista Hacia el mar Claro Claro que aquí Cualquier vista Es hacia el mar Si o si Muy bien Me faltan Un tronco más Ya para terminar La casita esta La ventana quedó Mirando hacia allá Está bien Solamente Que hay que ir Por un tronco Pero Yo creo que lo voy a llenar Otra vez gente Porque tronco Vamos a necesitar A saco Vale Vamos a ver Que se necesita Para crear un trineo Un trineo Para poner ahí Dame ver Árboles Por aquí Trineo de troncos 21 palitos Si porque con esto Ya Nos movemos Mucho mejor Gente Me hacen falta 21 palitos Crack de cracks Si es que Con un trineo No tenemos que Dar tantos viajes Y miren Estoy cansado ¿Qué se necesitaba Para descansar? Déjame ver Espérate O sea ¿Qué ¿Qué se creaba? Era unos muebles Que estoy escuchando Por ahí Cama pequeña Se necesita Se necesita Una cuerda Cuatro de piel Silla Déjame ver Se necesitaba Dos de piel De venado Banco de madera Se necesita Dos troncos Pues mira Para empezar Un banco de madera Por aquí Al final La base Parece esta Chicos Un banco de madera Por aquí Cerca de la hoguera Para descansar Porque es que Miren como Tengo Ya la energía Está muy baja O sea Girarlo aquí Ahí está Y vamos a traer Dos troncos Para crear Un banco de madera Es que Lamentablemente Pues tenemos que ir Preparándonos Mejor y mejor Y mejor Cada vez Ok Último tronco Para Crear el banco Y a ver Si nos sirve Nos sentamos Y ahí vemos Si claro Que nos sirve Ahí vemos Como Ya se va Llenando la energía Un momentito Vamos a comer Y vamos a encender Esta hoguera Que pasa aquí Ahí nos sentamos Junto al fuego Gente Y esto parece Más base Que la base Que estamos creando Por allá Es que con energía Así baja Es muy difícil Movernos Ahí pueden ver Como se va Llenando ya La barra De energía Bastante Muy bien Ahí está A tope Nos paramos Y a trabajar Chicos Voy a terminar La cabañita Esa Y a ver Si puedo Guardar Ahí De hecho Antes de Continuar Con esto Porque esto Va a tomar Como que Mucho Tiempo Voy a Llevarme Los dos Troncos Sé que es Un viaje Prácticamente En vano ¿Verdad? Pero es para Terminar De construir Eso ya Y ver Si puedo Guardar Ahí O se Necesita Un refugio Diferente Vale No recuerdo Si era Uno o dos Troncos Que se Necesitaba Dame Ver Si hay Otro Por aquí Quitado Y no Tengo Que quitar Más No No hay Nada Más Venga Pues a Picar Este Y para Ya dejarlo Aquí Gente Porque Llevo un Buen Rato Grabando No pensaba Que iba a tardar Tanto Grabando Lo que Pasa Es Que como No me salieron Las cosas Como quería Morí Perdí Todo el Progreso Y pues Ni modo Que Suba Un primer Capítulo Donde Pierdo Todo el Progreso Entonces No tiene Sentido Subirlo Vamos A Descansar Los Enemigos No crean Ustedes Que siempre Va a estar Así De Tranquilo Aún Aquí En la Orilla De 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 Van Van Venir Enemigos Cada Vez Más Y Más Fuertes Lo Que Yo Espero Es que Al menos Espérate Que por Aquí No se Puede Al menos No No Puedan Llegar Hasta Mi Base Principal Esa es La esperanza Que tengo Yo Espérate Crack Vámonos Otra Tortuga Anda Por ahí Le vi La Cabeza Tortuguita Espérate Un Momentito Aquí Está Muchachos Esta Es la Casa De Dios Con esta Tortuga Cuidado Que el Frío Ahora Oh Claro Que no No puedo Tener Más Caparazones Que Que pena Cuanto Caparazones Tengo Ah Que tengo Uno No puedo Llegar Más De Ok Vale 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 Agregamos Dos Carnes Y le voy A dar Bueno Voy a comer Primero Y luego Le doy Un sorbo Al agua Porque no Se Cuanto Puedo Tomar De Ahí Creo Que una Vez O sea Si llueve Y se va Se va llenando Poco a poco Pero ahora Se ve muy vacío Eso Mira Rápido Rápido Ok Ok Aquí está Y esa Me llenó Pues mira Con una carne Que cocinemos Ya tenemos Vale Ahora Un sorbo De agua Ok De ahí Se podía Dar Dos sorbos Bien Dejo Esa carne Ahí Para la Próxima What No puede Llevar Más trozos De carne Pequeño Ok Tengo que Aprender A identificar Cuáles son Lo pequeño Y lo grande No te mojes Crack Y vámonos Muy bien Ahí está La casita Creada Chicos Es una casita De mientras ¿Verdad? Y si se puede Guardar aquí Es lo bueno Que bueno Dame a ver Que R1 Que dice What Ah Que tú le puedes Cambiar el color Y todo Ok Genial Claro Y aquí es que No puedes entrar Aquí nada más Es para guardar Ok Oh Puedes Adelantar El día O sea Que de noche Que duerma Toda la noche No sé si eso Es buena idea Eh Dame ver aquí Cuánto En qué día estoy En el día 2 Por ahí Lo miro nuevamente Día Cero No Día 3 Estamos en el día 3 Claro Yo creo que no es bueno Adelantar los días Así O sea No adelantarlos Sino Dormir en la noche Eh No es buena idea Porque Los días Mientras más avancen Mientras más avancen Los días Se pone complicado Y vienen enemigos Muy complicados Entonces No queremos hacer eso aún O sea De que vayan avanzando Así los enemigos Pero Nada chicos Espérate Ven acá Ah que no podemos agarrar carne De todas maneras Eh Nada Ahí ustedes ya me dejan Sus comentarios Presionen ese botón Like Y Seguramente Que el próximo Capítulo De The Forest Va a ser mucho mejor Porque en este Empezamos Nada más empezar Morimos Y no hubo Tanto avance Como yo quería Pero en el próximo Puede que haya Muchos avances Eh Ya Ustedes saben La La idea que tengo es Crear una Tirolesa Desde allá Hasta acá Así ya Eh Evitamos el tema De la balsa ¿Verdad? Desde allá Hasta acá Y aquí vamos a hacer Como un cuadro Con pared Y puerta Obviamente Donde vamos a Tirar los troncos Desde allá Hasta acá Igual Déjenme saber Que ustedes piensan Con el tema De los árboles Que crezcan nuevamente O no Porque Ahí hay muchos árboles Pero esos árboles Se van a ir acabando Según Eh Vayamos Construyendo aquí Eh Porque nada más El piso Gente Miren Todo lo que lleva De madera Eh Y ya luego Faltan Las paredes Luego El techo Y ahí se va Leando el asunto Así que nada Presionen ese botón Like Comentarios Y nos vemos En el próximo Capítulo Gente Chao Chao Yeah Chao Chao Chao